El objetivo principal del club es apoyar, apoyar y ayudar a acompañar sin ningún tipo de lustro, lo que realmente es el objetivo de nosotros es ayudar y apoyar y piensa a través de nosotros, a través del icono de causar esta memoria de los tazopontasmas, pues igual atraer y ver que la gente nos apoye, que la gente nos apoye y realmente es esto, es una causa y apoyar a la gente. ¡Suscríbete al canal!